Bueno, este es mi proyecto de agricultura urbana en mi casa, tengo un espacio de menos de un metro, por dos metros, y es lo que hemos venido desarrollando con el Semillero de Investigaciones, Escuela de Arte y Desarrollo Sociocultural, Uniminuto Centro Regional Soacha, con el SED y con diez estudiantes de la carrera de Contaduría. Entonces voy a pasar a exponer un poco lo que se lleva desarrollando en esta primera fase, que fue una fase de investigación básica. Acá tenemos los pimentones, bueno, comencemos por lo más pequeño. Este es catnip, es un tipo de menta que le gustan los gatos y que es una opción comercial bastante interesante. Acá tenemos mi primer pimentón, es un pimentón que sembré en un envase muy pequeño, pero surgió un efecto bonsai. Entonces me produce pimentones muy pequeños que son sútiles para el consumo, digamoslo así, de pocas personas. Acá tenemos la semilla pimentera, donde ya se busca un recipiente mucho más grande. Es una caneta de pintura. Y después de experimentar y mirar un poco el desarrollo y ver que el tamaño crecía, se encontró una ubicación y se sembró una segunda pimentera. En este punto fue que comenzó el proyecto este semestre. De ahí para adelante todo ha sido desarrollado dentro del marco del semillero de investigación. Entonces, pues, a partir de la investigación básica se aprendió cómo obtener semillas, cómo producir plantas, cómo generar espacios, bueno, en fin. Entonces vamos a pasar a exponer un poco eso. Acá tengo un sistema de guacales, realmente son cinco guacales, tengo uno dentro o por fuera del marco con pimentón. Es un sistema que busca ser semillero y maceta al mismo tiempo, a partir de este acrílico que cubre el terreno. La caja. Acá está el tomático. Este tomate lo sembré con mi hijo. Ya les digo, ya les digo, 21 de febrero y germinó el 24 de febrero. Acá tengo hierbabuena y caléndula. Las dos están germinando bien. Ya les vamos a mirar. Ya les vamos a mirar estos pisándome. Creo que lo puse a señalar en mi proyecto. Esta es la calendulita que ahí va y se ven algunas de las semillas. Y acá está al otro lado la hierbabuena que está comenzando a germinar. Esto se siembra el 2 de marzo y germina el 5 de marzo. La calenda. La hierbabuena sí se demora un poco más. Nunca tengo fresa, pero esa ni la destapo, porque hasta ahora está comenzando a germinar. Pero antes de eso yo ya había logrado germinar algunas semillitas de fresa, tres maticas. Y estas me han producido una serie de estolones que estoy usando para desarrollar este tipo de macetas de jardines verticales que nos permiten pues embellecer y ahorrar espacio. Acá tenemos un semillerito de fresa. Este semillerito, este prototipo de semilleritos con vinipel. Y ha funcionado muy bien. Tenemos un nivel de germinación bien interesante acá. Entonces esto va muy bien. Acá tengo otro tomate y es una parte interesante del proyecto porque es este prototipo que hice con PET, con una gaseosa, que me permite la función de invernadero y también me permite el ingreso del agua lluvia o el riego por medio de este embudo que está obstruido con un plástico de la etiqueta. Y eso hace que pueda haber un sistema de gotejo. Acá están unas plántulas que están en este sistema pues desde la semilla, desde la siembra. Y vamos a dejar desarrollar en comparación a unas que están desarrollándose afuera. Acá tenemos unas plánticas de tomate. La sábila. Esta sábila ha poblado pues en la universidad. Y acá hay algo muy interesante que es la parte de lombricultura, que es donde yo tengo la lombriz californiana. Tiene mate, tiene... y tenemos una población muy alta de lombriz. También hay mosquitos de fruta, por eso tengo esa lona ahí intentando regular. Ya acá se empieza una vez, ¿no? Bueno, todo esto está ya lleno de lombriz. Hace como un mes saqué la mitad de esto para llevarlo a la universidad, para desarrollar allá un proyecto de lombricultura parecido a este. Entonces, pues vemos que realmente en dos metros con un metro cabe muchísimo. Ahorita pues para la segunda fase voy a pasar a la casa que me va a permitir trabajar esto tres veces más grande. Acá tengo algunas sábilas que estoy desarrollando en pequeños macetos para interior. Acá tengo un híspero, que también quiero germinar para la reforestación en Soacha. La sábila con el ajo, que es como lo último que he hecho de asociaciones. La ruda con su primera flor. Bellísima, esa fiesta me encanta. Y pues creo que, ah, esto es interesante, esto es un bosque de naranjos. Tengo seis naranjitos acá adaptados en esta maceta que pienso cambiar acá. Entonces, bueno, esta fue la primera fase. Creo que la conclusión es muy sencilla. El sembrar nos permite desarrollar competencias que tienen que ver con lo cognitivo y con el hacer que podemos aplicar a otras facetas de la vida y que nos permiten, pues, desarrollar capacidades. Entonces, ah, esto es muy bonito. Esto es, esto pronto estará en mi taller. Esto es ajo con sábila. Me gusta cómo se ve la asociación. Entonces, pues, este es mi primer informe. Mi nombre es Gustavo Armando García. Soy docente del Uniminuto y estoy a cargo de este semillero de granjas urbanas. Ah, esta es vertical. Casi no la... Casi se queda por fuera. Acá ya estoy haciendo las fresitas. Este sí es desde... Acá estoy haciendo estolones también, vertical. Para que aprovechar la parte de abajo de las macetas de pimentón. Ahora sí. Ahora sí creo que es esto. Muchísimas gracias. Este es el proyecto de agricultura urbana. Ya estamos acá en el espacio que nos designó la universidad para desarrollar este experimento. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata el ejercicio acá. Ahora, cogimos este terrenito, que es un terreno de aproximadamente 7 metros por 7 metros, para empezar a desarrollar nuestras prácticas de siembra y de desarrollo de agricultura. Cuando llegamos acá, ya nos habíamos encontrado con este espacio. Ya luego lo van a ver cómo estaba, ha cambiado mucho. Que son de unos señores vigilantes que les gusta la siembra y que están desarrollando su proyecto. Acá vemos un proyectico de sábilas. Estas están trasplantadas hace más o menos unos 30, 35 días. Y ya están reverdeciendo de nuevo. Y la idea es que estas sábilas nos provean plantas de material vegetal para llevarlo a los salones y oficinas de la universidad y medir cuál es su capacidad para limpiar, purificar el aire. En este lado tenemos mi experimento. Yo estoy trabajando mucho con el diseño o con la experimentación, más bien, de invernaderos y semi-invernaderos para el desarrollo de plantas. En este sector, que es el que estoy desarrollando, sembré fresa, sembré pimentón. Ya salieron algunas plantulitas de pimentón. Y ya están creciendo algunas otras. Acá tenemos los amigos del apio, que lo hicieron cocinar. Ahí van. Mándo ese arroño en su apio. Y este es el proyectico en llantas. Entonces la idea es utilizar las llantas como macetas. Acá se sembró, hice un experimento con estas botellas para generar un invernaderito ahí para proteger a las plántulas. A las otras les quité las botellas porque ya estaba muy saturado. Vamos a ver, esperemos que no se vayan a morir. Y acá tenemos el pimentón. La fresa, si no germinó, la fresa parece que se demora más. Vamos a mirar. O si no, replanteamos acá con otra planta. De pronto traigo mi fresa, que ya está desarrollada ya, para ayudar a fortalecer el proceso. Acá tenemos la caléndula. Y acá están naciendo algunas plantulitas, o se están desarrollando algunas plantulas de níspero. Esto es una tomatera en el sistema de guacal. Esto lo sembré hace, a ver, yo calculo. Hoy es más 10, 12 días. Le había colocado una tela quirúrgica, que es esta que está acá. Y lo dejé toda la Semana Santa. Algún, creo que se murió solo una plántula. El resto está muy bien. Y están germinando muy bien. Acá tenemos el ajo. El ajo se desarrolla muy rápido. Acá está saliendo un cominito, que también sembramos. Y acá, unos tomaticos. Acá tenemos la botellita con caléndula. También está germinando. Nos dio muy duro la Semana Santa. Pero bueno, parece que se logró el objetivo. Y acá están, pues, esos mismos recipientes. Pero de los estudiantes, quienes van a desarrollar en este segundo corte, pues, la siembra ya en recipientes para agricultura urbana. Entonces, ese es un prototipo de semillero, que también nos toca desarrollar este segundo corte. Y este es el proyectico. Los estudiantes, como cosa curiosa, son de contaduría. Y me permitieron verificar cómo este tipo de actividad beneficia a estudiantes de carreras que no tienen relación o afinidad con el agro. Entonces, pues, nada. Gracias.